Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan de Aragón y Castilla. Él fue príncipe de Asturias y el único hijo varón de los reyes católicos. Este príncipe fue un joven muy enfermizo y por muchos años se extendió la leyenda que decía que murió por exceso de amor debido a la descontrolada pasión que sintió por su esposa. Su muerte causó un gran cambio en el destino de los reinos de Castilla y de Aragón, además de que desencadenó que la casa austria empezase a reinar en España. Esta biografía se hizo por petición de Juli, Francisco Castillo, Pamela Bon, Manuel Games y Andrea Díaz. Juan de Trastámara nació el 30 de junio de 1478 en la ciudad de Sevilla, en el Reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Fernando II de Aragón y de la esposa de este, la reina Isabel I de Castilla, ambos conocidos como los reyes católicos. El marrimonio tuvo seis hijos, siendo Juan el segundo de sus vástagos. El nacimiento del príncipe fue algo muy esperado debido a que su madre había dado luz a una niña que se llamó Isabel en el año 1470 y cinco años después sufre un aborto de un hijo varón. Esto desanimó mucho el marrimonio porque pensaban que no podrían tener más hijos. Además, muchos pensaban que la pareja era poco fértil o que eran incapaces de concebir un hijo varón. Los monarcas rogaron por un hijo varón y sano, incluso llegaron a hacer varias peregrinaciones. Isabel necesitaba tener a tan ansiado heredero para consolidar su poder sobre Castilla, ya que para entonces se estaba librando la guerra y sucesión castellana, enfrentándose así contra su sobrina, la princesa Juana la Beltraneja, por la gobernación de Castilla. Tras una de estas peregrinaciones, los monarcas se trasladaron a Real Caza de Sevilla y allí la reina se quedó embarazada, siendo esto considerado como un gran milagro tras años de infertilidad. El nacimiento del príncipe fue un gran acontecimiento y en el momento del parto asistieron distintos hombres de poder y del clero para ver parir a la reina, para así asegurarse que realmente daba luz al heredero de las coronas de Castilla y de Aragón. Tras tener un parto sin apenas complicaciones, se notificó que había nacido el tan ansiado hijo varón, siendo esta noticia una gran alegría para los reyes, los miembros de la nobleza y para el pueblo, celebrando grandes festejos en honor al recién nacido. Juan fue un príncipe muy esperado, pero enseguida llegó a la gran desilusión. Él era un niño enfermizo, tenía problemas digestivos y una salud muy frágil. También nació con el labio leporino, lo que causó que no pudiese alimentarse bien de su nodriza. Esto ocasionó que muchos llegasen a pensar que recién nacido no superaría su primer año de vida. Cuando tenía un año de edad, la guerra de sucesión castellana llegó a su fin, siendo oficialmente reconocida como reina su madre Isabel la Católica. Ambos bandos firmaron el tratado de Alcazovas, donde se le ofrecía a Juana la Beltraneja el quedar comprometida con el príncipe Juan y casarse cuando éste tuviese unos 13 años de edad, teniendo que esperar todos aquellos años para celebrarse dicha boda. En el momento la firma, Juana la Beltraneja ya tenía 17 años de edad, ya que el compromiso lo consideró como una gran humillación, así que decidió ingresar de por vida en un convento portugués. Tras esto, el príncipe fue reconocido por las cortes como príncipe de Asturias, convirtiéndose en el heredero de la corona castellana, y como sus padres no tuvieron más hijos varones, unos años después fue reconocido también como el heredero de la corona aragonesa. Una vez consolidado el poder de los reyes católicos, Juan empezó a ser formado para su papel como príncipe, recibiendo junto a todas sus hermanas una exquisita formación para la época. Juan fue un príncipe muy enfermizo, esto ocasionó que surgiese el gran temor de que falleciese de manera prematura. Él se acabaría convirtiendo en un muchacho delgado, enfermizo y de poca personalidad, siendo un joven muy influenciable. Él sufría de constantes desmayos, vomitaba con mucha facilidad debido a sus problemas digestivos y apenas podía comer o hablar con normalidad debido a su labio leporino. También sufrió distintos estados febriles. Según fue creciendo, los médicos le daban constantes brebajes y caldos de todo tipo para mejorar su salud. Pese a su debilidad, Juan fue un niño muy querido por su madre, convirtiéndose rápidamente en su favorito. Isabel la Católica quería a todos sus hijos, pero siempre sintió una gran debilidad por su único hijo varón. Dicen que ella era una madre amorosa y le llamaba cariñosamente mi ángel, aunque también le regañaba cuando era necesario. Se sabe que la reina católica estaba muy preocupada por la salud de su hijo, así que era muy habitual que ésta rogase continuamente porque su vástago lograse llegar a edad adulta. Juan enseguida empezó a demostrar que era un gran apasionado de la música y el arte. Él tiene una gran facilidad para aprender a tocar instrumentos, llegando a tocar con gran maestría el clavicordio, el laúz y la flauta. También le gustaba recitar poesía y dicen que tenía una bonita voz para el canto. El príncipe creció rodeado de sus cuidadoras y sus hermanas. Es por ello que la reina Isabel decidió que el príncipe también debería de estar con otros niños y no estar siempre rodeado de mujeres que le protegían constantemente. Es por ello que su madre creó una corte solo para él, formada por los hijos de la alta nobleza. Así es como Juan empezó a jugar y a tener trato con otros niños de más o menos su edad. El príncipe también disfrutó mucho de los juegos de ajedrez y de la caza, siendo ambas una de sus aficiones favoritas. Los reyes católicos quisieron realizar grandes alianzas con otros gobernantes europeos gracias al casamiento de sus hijos. Es por ello que Juan quedó comprometido con la archiduquesa Margarita de Austria, hija del emperador Massimiliano I de Habsburgo y hermana del famoso Felipe el Hermoso, el cual se casó con una de las hermanas de Juan, la princesa Juana, la mal llamada Juana la Loca. Aquel doble enlace fue muy esperado por la familia real debido a la gran alianza que formaban con la casa Habsburgo, que era una de las más importantes y poderosas de la época. Margarita de Austria había estado casada anteriormente por poderes con el rey Carlos VIII de Francia, pero este prefirió anular aquella unión por poderes para casarse con la rica duquesa Ana de Bretaña. Aquello fue una gran humillación para la familia Habsburgo, así que aquel compromiso con el príncipe heredero de Castilla y de Aragón fue una gran oportunidad que no podían dejar escapar. En la primavera del año 1497, la archiduquesa Margarita llegó hasta la ciudad de Burgos junto a su despampanante séquito, quedando todo el pueblo, la nobleza y la familia real maravillados con su entrada en la ciudad. Dicen que Margarita era una jovencita muy hermosa y Juan se enamora a primera vista de ella, con ser anola tan bella como la diosa Venus. La boda se cerró el 3 de abril de aquel mismo año en la catedral de Burgos. Él tenía 18 años en momento de la unión y ella 17. Todos los hijos de los reyes católicos destacaron por ser muy apasionados y enamoradizos. Juan se mostró loco de amor por su esposa y Margarita parecía sentir lo mismo por él, volviéndose una pareja muy cariñosa y unida. Tras celebrarse la boda, ambos se instalaron en el Palacio de los Mendoza de la población de Almazán, en Soria, y allí dieron rienda suelta a la gran pasión que sentían el uno por el otro. Dicen que los recién casados se encerraron en una habitación durante días y prohibieron que nadie entrase en la alcoba o que les molestase. Los sirvientes dejaban la comida frente a la puerta de su habitación y cuando lo recogían unas horas después, comprobaban que los príncipes apenas habían probado bocado, dedicándose únicamente a su desenfrenada pasión. Margarita era una joven de buena salud y fuerte, pero en cambio Juan era muy enfermizo y débil. Esto causó que las pocas veces que salieron de su alcoba, el príncipe estuviese extremadamente pálido y débil tras pasar días enteros intimando con su esposa. Los recién casados intentaban estar continuamente juntos, pero se verían obligados a estar separados por algunas semanas cuando Juan caía enfermo por sus continuos resfriados o sus estados febriles. Pero en cuanto se recuperaba, volvían a dar rienda suelta a la gran pasión que sentían durante días. La situación llegó a ser tan alarmante que varios miembros de la corte mostraron su preocupación ante la reina con intención de que ésta intercediese entre la pareja y así los separase. Pero Isabel la Católica se negó a entrometerse entre los apasionados jóvenes. Los príncipes pasa una temporada en la localidad de Minar al Campo, en Valladolid, y allí Juan volvió enfermar. Después quiso acompañar a sus padres cuando éstos viajaron hasta la ciudad de Valencia al Cantará, en Cáceres, en Extremadura, con motivo de la boda de su hermana Isabel con el rey portugués Manuel I, ya que en dicha población la princesa Isabel se despediría de su familia para marchar a tierras portuguesas donde se celebraría su boda. Pero una vez más, el príncipe volvió enfermar, viéndose obligado a permanecer en la ciudad de Salamanca, mientras que su familia siguió con su viaje hacia tierras extremeñas. Durante su estancia en Salamanca, su estado llegó a ser muy preocupante y se le notificó al rey Fernando el Católico que el príncipe estaba prácticamente moribundo. Dicen que Fernando evitó darle aquella noticia a su esposa para que ésta no se base un gran disgusto. Tan solo le dijo que el príncipe estaba algo enfermo, pero no le confesó la gravedad del asunto. Cuando Fernando el Católico llegó a la ciudad de Salamanca para reencontrarse con su hijo, se encontró con que Juan estaba ya en las últimas. El monarca quiso dar esperanzas a su hijo como pudo mientras sostenía su mano y le animaba a seguir luchando, pero poco después el príncipe falleció ante su presencia. La muerte de Juan fue sumamente dolorosa para los reyes católicos, pero sobre todo para su enamorada esposa, la cual se encontraba embarazada en el momento de su fallecimiento. Aquel embarazo fue la única esperanza que les quedaba a los reyes católicos de tener un nuevo heredero y Margarita de Austria fue sometida a una gran presión, ocasionando que tuviese un parto prematuro de una niña que falleció nada más nacer. Todo esto causó que la familia real se quedase completamente devastada ante tantas desgracias seguidas. Juan falleció el 4 de octubre de 1497, cuando tenía 19 años de edad, y por muchos años siempre se dijo que había fallecido por exceso de amor y por intimar con su amada esposa. Esto se convertiría en una leyenda muy presente dentro de la realeza española, y cuando un príncipe heredero se mostraba demasiado animado y apasionado con su esposa, inmediatamente eran separados y se controlaba las veces que intimaban para evitar que les pasase lo mismo que a Juan. Pero a día de hoy se sabe que el príncipe no falleció por exceso de amor, sino porque padecía de tuberculosis, además de que era extremadamente débil y enfermizo. Con su muerte, su hermana mayor Isabel se convirtió en la nueva heredera del trono castellano y aragonés, pero ésta falleció al dar a luz a su único hijo. Así que su hermana Juana se convirtió en la nueva heredera, dando así paso a la casa austria que empezó a reinar en España. Los restos mortales de Juan descansaron en el monasterio de Santo Tomás de Ávila, pero durante la guerra de la independencia española, su tumba fue profanada por los soldados franceses y se desconoce qué pasó con sus restos mortales, los cuales acabaron desapareciendo. Juan era sin duda la esperanza de sus padres y de ambos reinos, aunque no hubiese llegado muy lejos. Este príncipe se parecía mucho a su abuelo materno, el rey Juan II de Castilla, con respecto a la personalidad y que era muy influenciable, así que es muy probable que si Juan hubiese heredado algún día ambas coronas, otra persona hubiese reinado por él desde las sombras, aunque de esta manera la casa tras Támara podría haber seguido reinando por más tiempo si hubiesen logrado él y su amada esposa tener varios hijos varones. Posiblemente la debilidad de Juan tuvo mucho que ver con la endogamia. Sus padres eran primos y los antepasados de ambos habían estado casándose entre familiares durante muchas generaciones. Juan fue sin duda como el resto de sus hermanas, unos príncipes apasionados y enamoradizos, aunque los hijos de los reyes católicos no tuvieron finales felices. La única que podría considerarse más dichosa fue su hermana pequeña María. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juan de Aragón y de Castilla. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es por petición de Cristian García Gómez, Imán, Paola Ahumada, Ruth Melani Latorre, Francisco Javier Luna, Silvia Cristina Monroy, Mónica Patricia Fernández, Lía Villanueva y Rodrigo San José. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!